de fútbol la chela la chelita quiere chela chelita la chela chelita voy a nada más gente del barrio para el barrio como andamos saluditos a todos mis carnales hoy estamos en una emisión más aquí en la feria de Puebla con mi compadre Javiercita Barbosa que me lo anda afinando los últimos detalles viene con una radio con la radio estereomax de aquí de la ciudad de Puebla estamos en la capital en el mero centro estamos en temporadas de feria aquí en la ciudad la ciudad de Puebla ahorita vamos con el buen Javiercito para que Javiercito nos pueda contar pues más que nada sobre todo a toda la banda vean aquí está mi gran amigo que hoy sí se bañó mi gran amigo saludos a la banda todos los días me baño nada más que no tenía ropa vean nada más santa tranquilo anda de famoso nadie lo puede tocar el día de hoy ya estamos con Jaime ahí está ahí está mi gente ahí estamos para preguntarle vean nada más gente de Barrio para el barrio estamos con el buen Javiercito Barbosa como ya lo vieron al inicio estamos aquí en la feria de Puebla aquí pues en la capital a ver mi Javier como van los primeros saludos pues aquí estamos bien contentos de estar aquí pues aquí en la feria de Puebla pues representando a Zapatitos Benucan o con toda la banda que nos invitó a mi compadre la tortuguita al buen Beto y a toda la banda muchas gracias oye mi Javi pudimos ver que el día de hoy estuvimos tu plan y dijimos oye ¿a poco vas a estar en Manhattan en la feria de Puebla ¿cómo le hiciste? ¿cómo llegaste aquí? pues mira ya teníamos el proyecto desde que viene como un mes que fuimos a la sesión allá en España y desde ahí nos dio la invitación oye tenemos pensado tres pensamos esto entonces no coincidíamos en los tiempos estuve yo unos días en Estados Unidos y pues se presentó para este fin de semana de rápido porque igual tenían ya programados seis más cosas entonces hoy coincidimos los dos y por fin aquí estamos como te digo gracias a la invitación de la tortuguita gracias a la invitación de Beto Vázquez y pues el Beto Vázquez y nos apoya muchas gracias tiene una semana que vienes de ahí de la Unión Americana del Gabacho tienes muchas fechas lo que yo pudo ver es que en Flyers ya ha salido Manhattan en la Unión Americana ha salido Manhattan aquí en Puebla en la capital ahora aquí en la radio ¿tú cómo te sientes con eso? no pues bien contento bien contento bien feliz agradecido primero con la vida con Dios con toda mi familia que siempre está al pie del caño conmigo y pues nada agradecido también con el público que es la parte fundamental la parte importante ya que sin ellos pues no podríamos estar ni en Estados Unidos ni aquí en Puebla ni en ningún lugar todos gracias a ellos y es por ellos así que de corazón muchas gracias a toda la gente que gusta nuestro trabajo y pues es de corazón para ustedes un poquito tal vez mal un poquito no sé a lo mejor mucha gente no les gusta nuestro trabajo pero siempre tratamos de mejorarlo siempre tratamos como dices de complacer a los diferentes públicos donde vamos y pues es siempre con un gusto con un cariño para ustedes pues ahí está mi Javi ve nada más ya vienen aquí tus representantes ya están de ese lado ahorita vamos a ver bueno nada más ahí están entrevistando a tu esposa mi Javi a Mari a ver a qué a ver a qué vienen a preguntarnos a nosotros a ver a ver qué dice a ver si nos hacen entrevista a ver ya me ha sido a entrevistas ya de radios ya sí ya me hemos ido a varias mira hoy sí se bañó es el licenciado perfecto oye bro pues hoy te vas a oye hasta el panterita hace su voz grave el licenciado el licenciado el panterita perfecto el licenciado el panterita de este lado ¿dónde tenemos? oye la gente de el pisaco vemos que estás trabajando ¿dónde estás? ¿qué vengas? ¿de qué la quieres? no te vayas a poner nervioso Javi si te entrevistan no, no aquí está mi compadre del barrio para el barrio mi compadre estamos haciendo aquí una pequeña entrevista para todo el público de las redes sociales perfecto pues ahí nos invitamos el barrio para el barrio para que no se lo pierdan suscríbanse ahí nos vamos a ver ahí nos saludamos ¿sale? y bueno pues en unos momentos más ya se ha llegado la gente ya se está dando cinta y bueno cheque nada más ya está armando toda la banda de este lado ¿a qué hora vas a empezar a tocar mi Javi? platícale a la gente eh tenemos tenemos planeado que todo empezara a las 12 me parece que empezamos con una pequeña entrevista y después ya nos tocamos unas rulitas aquí para sacar los pasos prohibidos con todo el público que se acerque ¿no? para disfrutar un poquito de música de música tropical de música sonidera ahí está mi Javi pues cheque nada más gente de barrio para el barrio la verdad cuando ustedes vean el video va a ser el día de mañana que vean este videito pues chequen ahorita la gente se está caer todos tus seguidores que son los que están son los seguidores que están llegando aquí con contigo Javi y la verdad es que te agarran un buen día es un dominguito a las 11 de la mañana 12 del día y pues la verdad es que si es algo importante ¿no mi Javi? si si pues la gente va llegando ahorita yo creo que es un poquito temprano para la gente que viene normalmente a la feria pero pues vamos a esperar una buena respuesta del público esperemos que sea desagrado también nuestro trabajo y pues vamos a echarle ganas oye mi Javi yo quería preguntarte algo importante que estamos viendo en las redes sociales ves que normalmente está esto de la tendencia del puro cabecer y todo eso la frasecita esa del puro cabeceo esa tú te la aventaste ¿no? si ya lo comentamos en otras ocasiones esa frase salió en Toluca exactamente porque ahí pues llevan los palitos para los saludos entonces ahí estaba esquivando y les digo puro cabeceo puro cabeceo empezó como que el chascarrillo ¿no? del puro cabeceo ya después este tocamos con pirata y él ves que saca sus pasos ahí con el causaba el medio metro bueno el otro medio metro el malo le mandamos un saludo de medio metro saludos a los dos medios metros y este ya ahí estaba y ahí estaba sacando los saludos entonces el este digo ah pero ustedes no saben este paso no saben el paso del puro cabeceo puro cabeceo y ahí empezamos ahí está y la verdad es que es algo importante que te comentan mira ya vení Javi ahorita seguimos contigo vamos a ver al buen Javi cómo se avientan sus toquines gracias acompáñanos acompáñanos nada más gente del barrio para el barrio ya se llevaron a mi Javiercito Barbosa ya se lo llevaron a ver qué anda para que pueda saludar con todos los grandes amigos de aquí de Estereo Max bien guapo el día de hoy y se va a aventar la transmisión el día de hoy aquí mi compadrito Manhattan bueno nada más toda la bandita se está dejando caer aquí en la feria de Puebla pues la verdad es que gente público del barrio para el barrio la invitación es que pues no dejen de seguir todo este ambiente sonidero vean ahora está recorriendo otro tipo de fronteras otro tipo de lugares yo que soy aquí y les quiero compartir a todo el público que somos aquí de la capital de Puebla tal vez en este tipo de recintos o este tipo de lugares como la feria pues antes era muy 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 difícil inclusive pues ver o visualizar tal vez que existiera un sonidero o que viniera un sonidero acá digo en pleno centro aquí hay mucho turista mucha gente que inclusive hasta no gusta del sonido y vean se arma toda la banda se dejan caer todos para que pues más que nada puedan ahí seguirlos y a todo pues como que todo es impresionante ¿no? como el mundo del sonido la parte del sonidero pues está arrasando otro tipo pues está llegando otro tipo de gente ¿no? otro tipo de culturas y eso es lo más positivo que se ha visto al menos aquí chequen ahí está la Mari sonidero de Latino TV mi amigo pero para que lo puedan ver ahí gente del barrio para el barrio ahorita les vamos a poner un cachito como está tocando mi Javi como la entrevistan y hasta el final como se despide del video ahí está entonces chequen ahí nada más gente bonita ahorita los dejamos ahorita nos vamos ahorita nos estamos saludando venga pues vamos amigos míos vamos a iniciar en este parámetro especial así que invitamos a toda la gente que se acerque un poquito a toda la gente que se acerque para que empecemos a bailar para que empecemos a hacer la música y empezamos a hacer ruido a toda la gente venganse acérquense porque vamos a tener playeras de regalo vamos a tener cacumanías ahí estamos a mi compadre Pantera los estrenales del sabor ahí estamos a mi compadre Coca a la voz a hacer a mi hermosa Jazz al Checolín y a toda la gente que se empieza a acercar en esta prueba así que los invitamos a la pista y vamos a comenzar todos los de la pista aquí iniciamos y vamos a bailar la cumbia buena todo el mundo baila señores ahora y que todo el mundo agarre pareja la cumbia buena para mis hermanos TV suelteros la tío TV vamos a bailar vamos a gozar uno mancateo bien a motivar con la mano arriba vamos a quitar buena pa buena vamos arriba vamos bailando uno mancateo bien motivando la gana de hueva vamos a gozar como tío como tío sale 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 sí vamos saloso tiene sabor tiene sabor salón 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 adelante la cumbia buena la cumbia buena la cumbia buena para aquí y su amor pollito con mucho cariño salón 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 peruana esas peruanas que le gustan a los turnados así que iniciamos saloso con la primer cumbia una peruana para el público esta torrecita vamos a bailar se escucha bien y esta voz de casa la con mucho cariño a mi compadre y los estelares de ese sabor que salga la verdad la parcerita sabroso se escucha bien este es un cachito desde la ciudad de Puebla aquí la música del peru estamos contentos felices agradecidos más que nada con todo el público con toda la gente que se conectó a las redes sociales contigo me gustó siempre te tengo un cariño muy especial a todas las cámaras muchas gracias por acompañarnos andamos un poquito muy desde la garganta pero ahí la llevamos ahí la llevamos gracias a todo el público que nos acompañó gracias un aplauso sí señor a la ciudad más hermosa del mundo la ciudad de Puebla aplauso a los poblanos señores poblanos Javiercito pues muchísimas gracias que crees la feria de Puebla me dice que te chutes otro tema así que un aplauso bonito para Javier Barbosa sonido Manhattan y bueno pues vamos a regresar contigo mi queridísimo Puma a través de la señal 98.1 finalizamos transmisiones a través nada más gente de Barrio para el Barrio mi Javi a ver ya vimos las tomas ya vimos todo lo que te aventaste ¿te sentiste nervioso al inicio? un poquito un poquito como que nerviosón mira te cano un poquito malo de la garganta ayer este el frío no dormimos nada hoy hoy nos dormimos en vivo en vivo en vivo para el evento entonces ya algo de sueño algo cansado pero no muy contento muy contento sí como lo vimos hay gente del Barrio para el Barrio la verdad es que mucha gente se te juntó mucho público respondió muchas fotos diste mucho souvenirs también lo agradece la banda ¿cómo te sentiste ahí mi Javi? no pues muy contento muy contento muy feliz aparte que me acompañaron mis hijas mi esposa y pues es un detalle para mí que siente muy bonito que aprecie mi trabajo que me apoye me acompañen y pues contentos contentos igual con ustedes pues sí que toda la banda varios compañeros youtubers se acercaron a grabar y pues todo se siente muy bonito muy halagado que esté con los otros y pues felices de la vida felices mi Javi toda la gente que se acercó había mucha gente que no le gustaba como que tal el medio o la música sonidera y los perdiste y los sacaste a bailar ¿cómo la hiciste a ellos? no pues es que tienes que como que tener un poquito ya de la experiencia no tienes que sacar como que el colmillo a ver que medio bailan entonces pues tú viste que aplicó un poquito de las santañeras ¿no? de las clásicas santañeras de las que la gente pues conoce entonces lo que la gente pues sabe y sabe bailar ¿no? entonces aplicamos esa y viste que la gente si respondió bailó y pues bien bien bonito pues ya lo vieron gente barro para el barrio mi buen Javiercito Barbosa sonido Manhattan aquí en la Feria de Puebla 2023 ¿qué le quieres comentar a todo el público que te está viendo que está viendo el video y que de alguna otra manera estás como representando pues el medio sonidero aquí estás viniendo a poner pues básicamente tu estilo sonido Manhattan aquí en la Feria de Puebla ¿qué le quieres comentar a toda la gente? no pues agradecido primero agradecido como le digo siempre agradecido con ustedes por apoyarnos agradecidos porque siguen apoyando nuestro trabajo ya después de 24 años de la victoria en el sonidero pero pues la gente ahí está ahí está al pie del cañón tengo muchos muchos amigos muchos conocidos mucha gente que a pesar de las generaciones ya son casados ya hasta tienen hijos ya hasta son abuelitos y siguen apoyándome de verdad gracias a esas personas a las nuevas generaciones pues igual estamos para servirles acérquense a la cabina a veces me dicen ay es que no me van a hacer saludos es que no sé qué esto pero a veces no se acercan entonces acérquense saludenme vamos a aplicar un poquito para conocerlos y aquí está un amigo como siempre lo he dicho un amigo para ustedes Javier Barbosa y acérquense esto es como les digo siempre para sumar para hacer más grande el movimiento sonidero así que de antemano gracias no tengo más palabras más que gracias para ustedes ahí salió mi gente bueno para el barrio Sonido Manhattan Javiercito Barbosa en la Fuera de Puebla de 2023 suscríbete comenta qué te parece Sonido Manhattan aquí en la Fuera de Puebla y comparten el bellito para que llegue a mucha más gente y vean cómo se pone el ambiente sonidero al menos aquí en la capital donde gente que normalmente no les gusta pero vive en Javiercito Barbosa pues llegó con todo y lo sacó a bailar active la campanita active la campanita compartan los videos aquí mi compadre gracias por siempre por tu apoyo por todo tu cariño y vamos a darle para adelante gracias a toda la banda y veas el video completito ahí está gente para el barrio